Pachuca, los jugadores también se solidarizan al respecto, cuerpo técnico y directiva, y esto es lo que dicen. Como siempre, todo el grupo Pachuca siempre se une en todas estas desgracias, y más ahora que nuestros paisanos necesitan cada día más apoyo, más ayuda, y realmente estoy muy orgulloso de mi grupo de jugadoras, jugadores, todo el grupo Pachuca, León también ha sido impresionante, el apoyo que ha tenido la afición, Zacatecas también, realmente me siento muy orgulloso, seguimos trabajando, vamos a estar todos los días, el sábado vamos a hacer algo muy especial, porque queremos que venga la gente que es el día que tiene descanso, yo pensamos que el sábado vamos a conseguir fácil otros dos trailers, hoy se fue un trailer cerca de 30, 40 toneladas, destinado a Jolutla, y realmente estamos muy satisfechos de todo este esfuerzo que está haciendo la gente, como tú ves vienen niños, niñas, gente grande, con sus papás, con sus abuelitos, todos realmente universitarios, realmente estoy muy conmovido por todo el apoyo que hemos recibido, y ojalá que siga llegando la gente. Les puedo decir que a toda la gente que tiene que tener fe que todo va a estar bien, yo sé que lo que pasó fue muy horrible, pero vamos a seguir, uno tiene que seguir adelante y nosotros vamos a apoyar, estamos aquí en Pachuca tratando de donar nuestro tiempo, las cosas y que todos que necesitan allá, entonces es muy importante donar nuestro tiempo y todo va a estar bien y estamos con todos ellos. Sí, la verdad que sí, es muy necesario porque nadie está lejos de que les pase eso, la verdad que hoy les tocó a esa gente y mañana nos puede tocar a nosotros, nadie sabe, la verdad que un granito de arena para toda la gente que pueda ayudar, aquí estamos, la verdad que es muy importante el apoyo de todos. En pantalla los centros de acopio en Hidalgo, usted los puede ver, está la sede del diario Síntesis de Hidalgo, la Plaza de Toros, la Plaza Juárez, la explanada del reloj monumental por supuesto, la Universidad La Salle, el Mercadillo, el Estadio Hidalgo, el IMSS de ese estado, el restaurante Sotero, la sede de la Coparmex de la Cana Sintra, el INSO Charro, Parque Hidalgo, el DIF, el TEC de Monterrey, el Hospital General, el Tecnológico de Pachuca y el Foro Escénico. Bien, Pachuca que es una organización en ese sentido que se ha comportado siempre de manera ejemplar, con un alto sentido social. No, no, recuerden todo lo que son los fines de año, los fines de año, los desfiles, entregar galos, disfrazados de reyes magos, no hay, los anchos. La verdad es que, lo mencionábamos, creo que ayer o antier, hay grandes cosas que hacen los equipos, Federación Mexicana de Fútbol de Responsabilidad Social, y muchas veces andando el torneo, pues no son noticia, pero se hacen cosas. O sea, yo te puedo decir, en América, niños enfermos, visitas, sembrar árboles, visitas a hospitales, visitas un montón de cosas que de repente no buscas que suene, que no suene, eso es lo menos importante. Pero te digo una cosa, Ricardo, yo creo que sí es importante que sea del conocimiento de la gente, ¿no? Ricardo, sin tu gestión. O sea, porque también en ese sentido del fútbol, los directivos principalmente son muy cuestionados. Si en tu gestión, y es un caso hipotético, hubiera sucedido algo así, ¿cómo es la reacción y las vías de comunicación? ¿Cómo se organiza la directiva para responder en pro de la sociedad? Bueno, hablan con el dueño, hablan... Es que depende de la organización, en el caso del Club América, tiene una... ¿Cómo te imaginas que en tu tiempo... Fundación Televisa tiene... Ahora, me parece que lo de Teletón ya se unió también. El pospuso del Teletón. No, y se unió. O sea, están como albergues. Es una organización totalmente, en la extensión de la palabra, y ya es realmente... ¿Hablan ustedes directamente con gente de Televisa? Por supuesto. ¿O la gente les habla a ustedes? Hay Fundación Televisa y todo eso, funciona ya como una maquinita desde hace muchos años y se hace mucha labor social, ¿no? Entonces... Todavía leigo a ustedes, ¿no? Pero ya está con nosotros, ¿no? Ahora... Casi hipotético. Casi hipotético. ¿Le vendría bien a la selección mexicana organizar un par de partidos? ¿Sabes cuál es el problema? Pero no, es un plan que me manda en los espacios. Se está proponiendo el Villarreal para jugar un partido con Tigres. Tigres tiene pendiente el partido con Atlas. Tigres va a tener que encarar esta jornada que se suspendió sin sus seleccionados. cinco partidos en quince días. En fecha FIFA. Entonces, por meter un partido adicional, claro, pero vuelvo a ver, este, vuelvo, Ángel, vuelvo a lo mismo. Sí. ¿Por qué tiene que ser ahorita? ¿Por qué tiene que ser en este mes? No, no, después, claro, claro. En marzo, en abril, en mayo, pero, pero recordemos, primero se nos olvida con el Rafa, las noticias duran media hora hoy en día y se van. No. Marzo, abril, programamos dos en Estados Unidos, ahí sí en Estados Unidos de los moleros. Es donde yo voy. Pero de los moleros, moleros, que jalen buena cantidad de dólares para que sirva de beneficio. Mira, se me ocurre, se me ocurre una cosa, no hay espacio ahorita, pero hacer un partido en los Estados Unidos de jugadores nacionales contra jugadores extranjeros. Como se hacía antes, ¿verdad? Una selección de jugadores extranjeros. No, pero sería un duelazo. Juego de estrellas. Exactamente. Y despertaría un interés que se hiciera en Estados Unidos. Digo, son ideas. Ahora, te di una cosa. Igual que hablas de Estados Unidos, ¿ese partido lo metes en México en el Estadio Azteca? Se llena. Se llena, pero seguro, ¿eh? Porque es garantizado un espectáculo de primera. Claro. Lo que no debemos permitir es la desmemoria. La desmemoria y el olvido, ¿no? Porque luego, esto es aquí en México, a los quince días se olvida todo, y eso no es bueno. Eso, por eso es ahorita, lo que dice Ricardo, esto viene más adelante. Ahorita es a Villarreal, venga, aceptamos un partido amistoso dentro de seis meses. El año que entra. Pero lo firmamos ahorita. El año que entra, ¿qué va a pasar? Nos comprometemos ahorita para que se sigan reconstruyendo casa. ¿Es año de qué? El año que entra. Elecciones. El año de elecciones. Entonces, se me va a olvidar. Y nunca sabes que, ojalá y no pase, pero las cosas que han ido dándose acá, nunca sabes. Es año de mundial. Y ojalá que para el siguiente año, y ojalá que para el siguiente año, y ojalá que para el siguiente año, los partidos políticos. Ojalá que para el siguiente año, esta desgracia no sirva como un botín para aquellos que se van a postular, que no lo utilicen de manera malvada, iba a decir, de una manera diabélica. Te quedaste corto. Ventajosa. Ventajosa, sí. Buitresca. Es ruin aprovecharse de esta situación. Sí, sí, sí. Maradona. Diego Maradona, mandando un abrazo. También en Puerto Rico, nuestra solidaridad por el huracán, allá en la isla del Encanto. El futbolista mexicano más mediático, más importante, de mayor poder global, Javier El Chicharito Hernández, se solidariza también con las víctimas del terremoto del 19 de septiembre de 2017, de este año, y manda el siguiente mensaje. Habló a SportsCenter Primera Edición. Lo que nos propusimos, Miguel y yo, fue a ver, de qué manera podemos ayudar de la mejor forma para que nos hagamos presentes de eso, el poder dar la ayuda que en verdad se necesita, no la que nosotros queremos que se pueda llegar a necesitar. Entonces, nos ocurrió esto, y la idea también es ayudar a las fundaciones de los topos de la Cruz de México Nacional, principalmente la Cruz Roja, y luego también de ahí poder estar con la Cruz Roja Oaxaca, Guerrero, y Chiapas, ¿no? En prácticamente 12 horas pudimos conseguir 150 mil dólares, ¿no? Esto te puedes imaginar de verdad por agradecerle a toda la gente de México y de cualquier parte del mundo que haya donado aquí cualquier, aunque sea un dólar, tres dólares, o los dólares que sean que nos puedan ayudar a hacerlo, para que ese dinero les pueda llegar a toda esa gente y puedan ayudar con más facilidad. Que queremos ayudar a lo mejor, lo más bonito y lo más importante que tiene México que son los mexicanos, ¿no? Que son nuestros paisanos, que somos nosotros. Nos encantaría que pudieran difundirlo, obviamente, ponerlo en sus redes sociales y que se vaya corriendo la voz para que muchísima gente, perdón, en el mundo pueda sentir esa empatía y esas ganas de quedar, ayudar a este hermoso país, generar el mayor dinero posible también del mundo, que toda la gente en los países que estamos nosotros y que ellos nos puedan ayudar en base también a la selección, a la federación, que se puedan sumar. Obviamente, es eso lo que pedimos. Ya sabemos que el deporte también une muchísima parte de la humanidad, ¿no? También es algo muy importante que une países, une cualquier frontera, ¿no? Este es un conducto, es una vía para poder ayudar hacia la distancia, que posiblemente no podamos estar con nuestro país y esto es de verdad que se sientan, de verdad lo vamos a hacer. Este es una vía, este es un conducto para poder, para que se sientan parte de la ayuda, va a llegar, de verdad que va a llegar y va a llegar íntegro completamente y que nos puedan ayudar y que se puedan sumar y se puedan subir en este barco de completamente ayuda a la distancia. El West Ham también se une y es lo que pone en su cuenta en español, estamos con el Chicharito y Yo por México, hemos decidido donar dinero y además hacer una subasta increíble. Toda la información aquí, en la página de internet del West Ham, el equipo en el cual milita Javier el Chicharito Hernández. El poder que tiene Javier el Chicharito Hernández. Lo que decíamos, de las figuras inspiracionales, el caso de los jugadores que son figuras que de automático son sanas, la gente los ve como algo sano. Quiere ser como ellos, buenos ejemplos. Esa figura aspiracional se convierte en un modelo tipo de las sociedades, ¿no? Entonces, ellos deben de aprovechar eso para luego tener una conciencia social importante. en la tarde que estábamos en Capitanes con Ricardo llevaban 173 mil 165 dólares. ¿Qué es ese depósito? Confianza. La gente confía en ellos. Hoy llevan 202 mil 329. Ahorita. A ver, en el 85. 27 mil dólares en seis horas. No había redes sociales. No había redes sociales. Recuerdo que estábamos, ya les platicamos con América concentrados para jugar ese día con Atlante. Viene el temblor, se suspende dos semanas el torneo. No había redes sociales. Recuerdo que sí, cada jugador se fue a su casa y cada quien pudo ayudar como pudo. No se hacía tan público, tan viral como se hace el día de hoy. Pero hubo ayuda también en aquel entonces de otra forma otras generaciones. Hoy, la verdad me siento orgulloso de los chavos de hoy, ¿cómo los llaman? Millenials. Millenials. Es importante verlos en las calles ayudando como pueden, ¿no? Ahora, nos hemos enfocado en reconocer todo vaya toda la reacción que se ha dado del pueblo mexicano en distintos niveles. No podemos tampoco dejar de reconocer el apoyo de otros países. Sí, claro. Han llegado brigadas de rescatistas de Japón, de Israel, del Salvador, de Estados Unidos, de Chile. Platicando con algunas personas, incluyendo familiares o conocidos, cuando una tragedia aparece tan lejana, somos indolentes o algunos somos indolentes y es hasta que nos revienta nuestra burbuja en donde tenemos ya consideración por los otros por más lejanos que estén. Yo ponía el ejemplo, lo hacía más temprano, ahí estaba Ángel, en este ejemplo de que el área de la CONCACAF, efectivamente hablando, ha sufrido por eventos naturales de alta magnitud. Florida, los huracanes, Houston, la parte de las inundaciones, las islas, las islas, los huracanes y ahora México con dos temblores que derivaron por la destrucción en terremotos. Entonces, que esta generación de conciencia social no sea hasta que nos toque a nosotros, sino que la unidad y solidaridad sea constante, continua, siempre, sin importar la lejanía del país del que se trata. El mexicano ha dado muestras sobradas de que cuando ocurre esto, ahí está, ¿eh? No, siempre está. Yo no me tocó el del ochenta y cinco en México, pero me tocó la explosión del colector en Guadalajara, que hubo también trescientos y tantos muertos. ¿Y fue? Fue en el noventa y uno. Así es, fue fuerte. Terrible también. Ese también fue terrible y a mí me tocó estar participando mucho en eso, primero cubriendo la información que me tocaba allá de la periodista y la segunda parte es socialmente a ver en qué ayudas, a ver cómo puedes colaborar, pero sí se moviliza la sociedad de una manera increíble porque al mexicano le nace, o sea, es espontáneo. Nosotros estábamos comiendo después del temblor, cerca de aquí a las tres horas después del temblor y Alex de la Rosa estaba comunicándose con sus amigos y tal, 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 total que se fue a la escuela esta y fue a esta escuela junto con Toño Valle y algunos pies a ayudar también. Neymar Jr., pray for Mexico pone el brasileño. A nosotros nada más nos tocó, estaba Rafa, estabas tú Álvaro, estaba yo para el temblor del 7 de septiembre que estuvo muy duro, estábamos al aire en fútbol picante y cómo vas aprendiendo, acabamos saliendo aquí porque nos lo dijeron pero antes no sabías, eso es lo que se ha avanzado. Vamos a otra pausa y venimos con más en fútbol picante. Contra Portimonense, Porto es favorito, está pagando menos 750, Portimonense, imagínese, le pone usted 100 pesos y si gana Portimonense se lleva 2200, nada más, el empate está a más 77. Portimonense es recién ascendido allá en la primera liga. A ver quiénes juegan de los mexicanos. Nuestra compañera Marisa Lara nos tiene la siguiente historia de cómo el fútbol mexicano no sea solidarizado ante la tragedia. México está de luto. Del desastre surgió la solidaridad del pueblo mexicano que ha sido motivo de admiración. Fuerza México se ha levantado como estandarte de apoyo alrededor del mundo. El medio deportivo reaccionó de inmediato. Iniciativas individuales, futbolistas o clubes se hicieron presentes. Pero esta unión no es nueva. Justo hace 32 años, el 19 de septiembre de 1985, la Ciudad de México se cimbró con un terremoto de magnitud 8.1 que movió la sensibilidad de los entonces jugadores de fútbol. Al principio, la reacción fue lenta, pero comenzó a llegar. América propuso donar tres días de sueldo. Pumas le secundó y donaron un mes de salario al Fondo de Recuperación Nacional. León aportó un día de trabajo. Ante tal ímpetu, la Federación Mexicana de Fútbol sumó 22 millones de pesos. Desde entonces, a lo largo de estos años, la ayuda no ha faltado en los desastres naturales. Se han donado taquillas de juego y toneladas de víveres, además de apoyo en efectivo. Pero nunca como ahora, esa unión ha sido tan fuerte. El ejemplo lo ha puesto la sociedad civil de la que han surgido héroes anónimos que han salvado vidas. Un ejemplo que provocó la reacción rápida en el medio futbolístico. Muchos jugadores decidieron aprovechar su imagen pública y salir por iniciativa propia a brindar ayuda cambiando firmas por alimentos o medicamentos. Otros más se volvieron voluntarios como el entrenador español Paco Gémez. O tomaron las palas para remover escombros como los integrantes del Club Atlético Zacatepec, quienes vivieron de cerca la tragedia. El Deportivo Cruz Azul aprovechó el giro de la empresa y ayudan con maquinaria y cemento. Estas son algunas de las muestras de apoyo. Ningún club se ha quedado al margen del dolor de los mexicanos. Incluso en el extranjero otras instituciones han hecho sentir su pesar. Las sirenas suenan por las calles de la ciudad, van y vienen. Rompen el silencio que impera en una atmósfera enrarecida. Hay voluntarios por todos lados queriendo ayudar en lo que sea para salvar vidas. Es una necesidad que no pueden eludir. El camino por recorrer aún es largo para México. Las heridas necesitarán tiempo para sanar y dejarán cicatrices marcadas. Pero en medio del dolor las muestras de solidaridad de su gente profesionistas estudiantes amas de casa trabajadores ejército quedarán grabadas por siempre en el corazón. bien la forma en el fútbol mexicano que se ha solidarizado ante la tragedia con donaciones de taquilla donaciones de sueldo veíamos lo que se hizo en 1985 justo cuando se jugaba el Prode 85 y el año siguiente venía la Copa del Mundo que a su vez no podía no había podido organizar Colombia en 1986. Bueno y ya hablando específicamente de nosotros que tras bambalinas hemos platicado lo que hemos hecho cada uno de nosotros hoy decía Héctor una donación ahí al fondo pues estamos permanentemente viendo la solidaridad de todos en tiendas las colas como son y ves lo que están comprando que son víveres para abastecer para ayudar pues hay que seguirlo haciendo y hay que recordarnos dentro de un mes y dos meses y tres meses que esto tiene que ser continuo había reportes de tiendas que estaban subiendo precios no se vale no se vale al precio que es al precio que es es ruin aprovecharse es ruin la tragedia la vigencia de lo que se encuentra en una red es la porque de repente se necesitan impermeables por ejemplo en ese momento no se necesita ya agua en esos centros acopos igual que la renta va a cambiar Ricardo gracias Rafa gracias Héctor gracias Ángel gracias y gracias a usted esperemos que haya estado con nosotros esta hora que bueno que estuvo con nosotros a la distancia en su hogar Fuerza México